De las cuerdas de atrás no sirve mucho, eso, y ya se va apoyando con las dos, avance un poco y se agarra de una, eso, avance otro poco, no, no regresa el azul, es mala idea, avance otro poco y agarre la cuerda, ya le alcanza, eso, ya con dos es más fácil. Le tiembla todo.